La respuesta debería ser que sí, pero a estas alturas pues es necesario pensar un poco, ¿vale? Es decir, no es una pregunta demasiado sencilla, hace falta, como siempre en teoría de grupos, tener un poco de vista, un poco de vista o dominar bien lo que se ha hecho hasta ahora. El grupo cíclico de orden 2, como en grupos cíclicos sí que sabemos que el orden 1 subgrupo divide el orden del grupo, pues el cíclico de orden 2 solo tiene sus grupos de orden 1 o 2. De orden 1 el único es el 1, de orden 2 es este, el grupo, el grupo cíclico de orden 3. En general los grupos cíclicos de orden primo. Vale, entonces, realmente lo que está sucediendo es lo siguiente. Es sencillo comprobar. Que los grupos Simples Avelianos Finitos Son Son Los Grupos Vale, son exactamente Los grupos Cíclicos De orden primo. Para probar esto, una observación importante Es Que en grupos Avelianos En grupos Avelianos Su grupo Es lo mismo que su grupo normal. Para hacer el vídeo y pensad por qué. En el fondo, ya lo he dicho en algún vídeo anterior. En un grupo Aveliano, su grupo es lo mismo que su grupo normal, porque, como hemos mencionado antes, en los grupos Avelianos, las coclases a izquierda y a derecha coinciden. O sea, que en un grupo Avelianos, en un grupo Avelianos, todo su grupo es normal. O sea, que los grupos simples Avelianos son aquellos que simplemente no tienen subgrupos no triviales. Vale, esto encuentra grupos Avelianos. Vale, esto encuentra grupos simples Avelianos. ¿Qué sucede con los grupos simples no Avelianos? Bien, pues simplemente os voy a mencionar que se han clasificado, la clasificación, de hecho, se terminó en alrededor del año 2000, un poco más tarde del año 2000, y ha sido el trabajo de un siglo, ¿vale? Se ha estado todo de un siglo para conseguir la clasificación de los grupos simples no Avelianos. O sea, los grupos simples, no Avelianos, no Avelianos, fueron finitos. Finalmente clasificados, más que finalmente clasificados, la clasificación se completó alrededor del año 2000. Y no es que una persona los clasificase, nada así, no. Esto fue el trabajo de todo un siglo. Desde 1900 hasta el año 2000, en las revistas de matemáticas, hay miles de páginas, literalmente miles, dedicadas a obtener, a encontrar todos los grupos simples finitos. Es el teorema con diferencia más largo de todas las matemáticas. Y da una idea de la importancia de este concepto de subgrupo normal, ¿vale? O sea, el concepto de grupo simple está estrechamente ligado al de subgrupo normal. Y, en el fondo, como menciono más adelante, la razón es que nos gustaría saber cuáles son todos los grupos. En espacios vectoriales, todos los espacios vectoriales, era muy sencillo yo clasificarlos. Son todos K a la N, para un K a cuerpo, y N natural. En grupos no hay un teorema de ese estilo. No hay ninguna esperanza de conocer cuáles son todos los grupos, ni siquiera todos los grupos finitos. Lo que sí se sabe, es, por decirlo así de forma informal, más adelante hay un vídeo en el cual cuento las cosas con más detalle, que en cualquier grupo, que cualquier grupo está compuesto por una serie de piezas, y cada una de esas piezas es uno de estos grupos simples. Por eso, es importante saber cuáles son los grupos simples, y por eso es importante el concepto de subgrupo normal.